Los pronósticos de crecimiento de Colombia mejoran desde varios frentes. El Fondo Monetario mantiene su proyección de 2.7% para este año, pero aumenta a 3.6% en el 2019. Bancos y analistas locales también hoy son más optimistas. Durante los últimos días, banqueros y analistas han comenzado a modificar en alza sus proyecciones de crecimiento económico. Las perspectivas de crecimiento para este año y para el siguiente han mejorado en general. Primero aumenta la confianza y poco a poco esos proyectos de inversión y las decisiones de consumo de los hogares se van materializando. Un mayor gasto público, más inversión en grandes proyectos y un consumo privado más acelerado van a dinamizar la economía. La industria del comercio con crecimientos cercanos al 5%, ya sea en la producción o en las ventas, la confianza del consumidor. La expectativa de continuidad en políticas económicas, los precios del petróleo en niveles relativamente altos y una mayor confianza, pues dan para pensar que efectivamente Colombia va a registrar mayores estados de crecimiento en los próximos trimestres. Ha mejorado la confianza de los empresarios y también hay un buen comportamiento en el comercio, el entretenimiento, servicios de transporte, turismo y telecomunicaciones. Y de confianza de los consumidores que está altamente relacionada con el consumo de los hogares, es una dinámica de recuperación. La situación en Argentina, la situación en Brasil, la situación en México, el Fondo Monetario acaba de recortar las proyecciones de crecimiento para esos países, nos llevan a vernos mejor en la región. Aunque la inflexión se mantendrá en el rango que fija el Banco de la República, se espera un leve incremento este año. Las proyecciones sí nos dan que terminaría el año alrededor de 3, 4. Algunos de los retos pendientes son mejorar el entorno competitivo usando medios digitales, avanzar más en infraestructura e incumplir las netas fiscales, como lo señala el BBVA en su último análisis sobre la economía. Mauricio, lo invito a que cerremos esta semana hablando de empleo, de desempleo, que es un tema que nos interesa a todos los colombianos. Pero antes déjenme darle las buenas noches, la bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal su día? Hola, Paula, muy bien estuve el día de hoy en Medellín. Muy bien, muy tranquilo todo, pues un poquito atareado, pero bueno, de eso se trata. Un día muy largo para usted, porque contemos a los televidentes que madrugó mucho, pero bueno, es el anhelado viernes, así que va a descansar. Con las cifras de desempleo que tenemos en algunas ciudades del país, uno que se va a quejar de madrugar a trabajar. Bueno, mire, hablemos justamente de eso. Subió al desempleo, lo que sabemos es que subió al desempleo para el mes de junio en relación con el mismo mes del año pasado. Pero tengo entendido que aún así, Mauricio, el país está registrando la tasa de ocupación más alta desde el 2001, que es el año desde el cual se tienen datos para poder hacer esa comparación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que las cosas no están mal? No están mal, entre otras cosas, Paula, por lo que veíamos en la segunda nota. Los televidentes más perspicaces habrán dicho, pero un momentico, a estas horas uno aquí comiendo y le echan que le está subiendo el desempleo al país y que por otra parte está mejorando la economía. ¿Cómo es eso? Lo que ha sucedido con el mercado laboral, Paula, es que la economía desde 2014 se empezó a desacelerar. El mercado laboral se demora más en recibir ese impacto, afortunadamente, porque en el mercado laboral estamos todos nosotros. Por lo tanto, cuando ya recibió ese golpe final el mercado laboral, ya la economía se había empezado a recuperar. Hagan de cuenta ustedes que la economía hace así y el mercado laboral va un poco detrás. Cuando ya estaba cayendo más, empezó a jalar nuevamente la economía. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos los datos que ustedes vieron de una caída de 0,4% en el desempleo, un aumento de 0,4% en el desempleo frente al mismo periodo del año anterior. Una altísima tasa de ocupación, como dice Paula, es decir, más gente sale a buscar trabajo, se ocupa más gente, pero como salió más gente, la que queda desempleada hace subir el desempleo. Eso es lo que explica esa aparente contradicción. Pero lo más importante de todo, que lo que está pasando detrás es que la economía sí se está calentando. Ustedes vieron algunos de los analistas diciendo, hay varios factores. Un precio del petróleo mayor que el del año pasado, que nos ayuda a mejorar el caminado de las finanzas públicas y de muchos de los ingresos de distintas regiones. Fuera de eso, bajas tasas de interés. El Banco de la República mantuvo las tasas de interés estables, pero las ha venido bajando durante varios meses. La inflación está cerca del 3%, que es la meta de mediano plazo. A ustedes y a mí que nos importa la inflación, es lo que nos quita poder adquisitivo cuando crece y cuando está bajita nos permite tener poder adquisitivo. Y fuera de eso, algo que decía Juan Corrales de FEDESARROYO, él estaba diciendo, nosotros estamos observando en este momento el mayor optimismo de los consumidores y el mayor optimismo de industriales de los últimos 18 meses prácticamente. Empezó a caer hace buen rato y ahora ya está empezando a subir. Sumen ustedes optimismo, crédito, buenas tasas de interés, crecimiento del precio del petróleo frente al año anterior. Y todo eso configura un panorama fantástico para llegar el año entrante al 3,5%, este año 2,7%, el año entrante 3,5%. Quien no tenga muy frescas las cifras en la cabeza, recuerden, durante más de 10 años crecimos por encima del 4,5%. Por lo tanto, crecer 3,5% el año entrante o 2,7% este año, pues es mejor, como diría Pambelé, que lo que veníamos creciendo. Pero no es suficiente. Por eso a este gobierno no le basta con agarrar y decir, bueno, vamos a ver y sigamos ahí mejorando la cosa con las tasas de interés y demás. Aquí hay que hacer una política de desarrollo productivo verdaderamente importante. En términos de innovación, ustedes veían la nota anterior de lo que está prometiendo ya a estas alturas, anunciando el presidente electo Iván Duque en términos de innovación, en términos de cambio tecnológico, en términos de emprendimiento y algo fundamental, que haya estabilidad jurídica para la inversión y mejoría en la educación. Sin factor trabajo y factor capital, uno no vuelve a crecer lo que venía creciendo. Por lo tanto, nos vamos a fin de semana con buenas noticias frente a lo que veníamos viendo anteriormente, pero insuficientes todavía para que la economía recupere el caminado que tuvo durante 10 años.